Buenos días, bienvenidos a un nuevo video donde vamos a dar la mejor receta de Seitan del mundo Demasiado buena, uno de los platos preferidos ahorita de Oriana Y tengo el plato ya terminado, es absolutamente divino Y es para mí nada más porque Fiama no puede comerlo Sí, esta es una receta que aprendí para hacerla para Oriana Seitan es hecho de trigo y Fiama no puede comer mucho gluten, entonces no lo come Y si no puedes comer gluten, bueno ya sabes, no hagas el momento No hagas el momento Pero si puedes comer gluten, sigue viendo porque es brutal Lo primero que vamos a hacer es obviamente picar el Seitan Y nosotros lo picamos primero con una capa horizontal y después lo cortamos como tiritas Sería como una especie de salchicha, pero cuadrada Este es el corte que más me gusta porque intentamos hacerlo como lonjas Que sería como un bistec, ¿verdad? Sí Gracias por ver el video